¿Cómo se ve este efecto en el engine lapse en el mapa este? Como un tubo en el eléctrico A la mierda ya no pierdo la fe hoy en día Me he podido octavo pero no pierdo la fe Uy no ahora si pierdo la fe ¿Pero por qué a mí? Uy 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 me lo capí de una manera pero bueno profesional Me hubiera capturado también esta área y la subía ¿Cuál es la que usted se compró? ¿La capturara cuál? La misma que tengo yo ¿Verdad? Pero la HD 60 es ¿Verdad? ¿Como llegar ahorita y alcanzar una buena posición? Nació... Creo que empezaré a retirarlo... Ahora sí, ¿la me o así llegué? Como es casi llegué? Pensé que le di había mamado y ahí ahí... ¡Ay, ay, ay! El primero que me puede salvar a mí en este momento es un uca uca y me dan un uca uca, holy shit. Necesito otro fucking uca uca o otra arma, se cheta. No, una bomba no. No, una bomba no. unictos de 1 a1 Oh, miro. 2 a1 3 a1 2 a1 va esta cocoso me esta poniendo pero intensa la cochina mas que le cuento que yo me salte un coso de esos y me salve porque me lo estaban pegando el puro finol me agarre a cargar, me agarre turbo me hago que les voy a retirar bomba ¡Pasco la bomba, madre! ¿Qué jamalá para los dos? Me conecto una araña así pero rarísimo O sea de estar caí en araña Es como que yo quisiera caer ahí No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no O sea vía playo voy a puro nitro todo el momento O sea no hay momento que no use nitro O sea es que vía, vea el nitro que yo llevo O sea en ningún momento lo paro de usar Vea el mapa, vea el mapa, vea el mapa como está, vea, vea, vea eso Vea eso playo me acaban de pegar un cuetazo como si nada No sé cómo girar en esa mierda No sé cómo girar en esa mierda Ni idea Va, ocupo se vea una buena carrera y guardarme su kabuka para el final Tigre de mierda este Tigre de mierda este Acá a ver cómo se me pasó No puedo girar yo ahí, yo no puedo girar ahí, what the fuck, no se puede girar Voy a pegarle un toque más de moneditas Vaya, es que este Tiny no se quita Vuelve, se teletransporta No importa cuántas veces se caiga, hijo de puta Vuelve, vuelve, véalo Pero puta siempre se cae aquí de por sí Ay, 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 mi madre, madre mía Que me caigo yo también por andarme volando del Tiny Playa, hay que usar esta mierda, no sé cuándo Usted me dice cuando lo uso, usted me dice cuando lo uso Usted me dice cuando lo uso Ay, 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 que lo gané por esa barra Porque si no no lo gano, meh Meh, son demasiado buenos O sea, como la de Fortnite Pero lo raro es que sí, dudé 18 horas Nada más la tienda, ¿no se está yendo usted? Ustedes le dicen 18 horas Pero la vuelven a dejar igual en un tiempo Que bueno, suena el coso como que se pone como en cámara lenta O no sé qué es Bueno, la segunda vez que tiro tres bombas rápido para cambiármelas Por una caja Y me tiran otro cohete justo cuando me cambian las bombas Ah sí, pero es que es justo, así, es que es justo Así como si el hijo de puta juego lo supiera No sé si el hijo de puta Más, es que yo estoy viendo el de adelante mío, el Cortex Y ni siquiera está agapando Y me va ganando Y le pones el Cortex ni siquiera de los rápidos Y me va ganando Y me va ganando ya le dije este man se ve no esta derrapando guarda esa vara mas que gira mas iba un fucking mal este maldito bicho se me dice cuando lo uso verdad placho se murio se murio solo placho el juego me ha salvado el juego me salvo solo yo no se yo solo lo active y lo tire por ahi es que esto es una rata masquerosa puta y me engañe por una tarde hijoputa no voy mal voy mal voy mal voy nervioso ah 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 que puta me pasa asi nada mas como porque le da la gana el juego picha mama este juego con ese hijo puta que se me esquiva todas las mierdas ah a eso no le puedo tirar a los perros rockets porque todo se los come esas mierdas de bolonchos Me pega un bolonche de mierda Me pega otro Me mate ahí Me caigo puta, me pasa aquí A como voy, a puro turbo Toma el parido Toma el parido, eso sí se la come What, what, yo tenía otra Yo tenía otra, madre O sea, qué juego, o sea, el chile No, ni siquiera cae el fucking turbo De nuevo, de nuevo, de nuevo Vea, vea como me pegó esa bomba Vea como me pegó esa bomba, o sea Es que ni siquiera, o sea, ni siquiera me había Vea como me pegó, es que vea Madre, me vienen cuatro bombas Vea, vea, es que no puedo No puedo porque todo me las como Todas, madre Vea, 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 es que Ay, madre, me estoy moviendo para el otro lado Vea, vea, madre O sea, acabo de salir de una bomba Y claramente no me puedo mover porque acabo de salir de una bomba Y ya tengo otra bomba en la cara Madre, vea, 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 madre Es que vienen como tres bombas Perfecto, madre Puta, vio como iba Playo, pero mamá Está listo, Playo Uy, no llegué Esa barra es imposible, no me acuerdo como se hacía esa barra entonces Era como que el madre de la paja La barra es que usted llegue y llega hasta allá Holy shit Que me bota Más que el más de siempre Que va a brincar tirado una porque La calcula esperando eso mismo Que yo no lo vaya a pegar cuando vaya a brincar Playo, ¿qué pasa? Yo le tiro eso y le hago chiquitito antes de que brinque Se va para la picha Ay, 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 mi madre mía, ay, madre mía, por favor No, pero no me conecte, hijo de perra Madre, me le cago Con todo el alma, madre Conmigo el Thanos, ma Esto ya es personal Toma, hijo de puta Toma el parido Lo mandé para la picha Seguro en favor, donγ le mandé para la picha Mire, lo mandé para la picha Mire, lo mandé para la picha Ahora, Sigga Playo, Sigga El Centrao Puta, pero esa no era la última Estoy nervioso Add森 O sea Ja, ja Oke Yo estaba ayudando como mi hijo de puta me viene Yo acabo esa curva pero bueno Como Madre, como McGregor Ya como la vengo Ya como vengo, ya como vengo Ay hijo de puta que me despicho todo Madre vea como viene, vea como viene ese mal parido Pero que le pasa a este hijo de puta Ay como al pari Que le pasa a este hijo de puta Madre No, ustedes son normal Miguel, lo bote No, Miguel Ustedes son normales, en serio Ya como juego Ya como juego no da gracia Sabes que ya como juego yo también me quiero entretener Tampoco quiero, o sea Yo no sé que ese hijo de puta me gane todo Oh my Va a comer pinche puto Usted me pasa aquí, Madre Usted me pasa aquí Yo apago el play Yo apago el play, Madre Yo hijo de puta Yo lo apago, yo lo apago, Madre Holy Madre Oh my God, Madre Oh my God, Madre Madre Oh my God Oh my God, Madre ¡Suscríbete! 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 El planeta se queda gushy y verde, al menos que aún no haces todas mis tiempos de tiempo. Hasta que tomas todas esas cosas y me empiezas de nuevo. Nunca serás capaz de aclarar que tú eres el más rápido. Esto no será la última vez que te enfrentarás nitroso. ¡Nos veremos de nuevo! Bye, bye.